¡Qué distintos los dos tu vida empiezan! Yo voy a por la mitad del día tú ni siquiera vives todavía yo ya de ti tengo pereza y sin embargo cuando su carviza en su planta viene con la ansia pero si es como no va tu compañía para que dé cada hora mi tristeza pero si es como no va tu compañía para que dé cada hora mi tristeza de cerca y viejo Yo y el viejo soñó Tú la niña apasionada Me cantando algo Páscoa la vez Pasando mi arte Llega el triunfo Pero soy un castillo abanduando Y con rosal abierto tu paludo